La bahía es la más linda de América, es la más puerca. Y lo primero que hace la gente cuando llega aquí a Santa Marta es ver una bahía y unas playas totalmente contaminadas. Si siguen así no va a quedar nada. Es de carácter urgente salvar la bahía de Santa Marta. Y eso implica un gran compromiso que hoy hay que defender en los territorios con las herramientas de trabajo permanente con los ciudadanos. Si la gente se propone, esto puede cambiar. Los cerca de 500 mil habitantes de Santa Marta sufren por la contaminación de su bahía y por la escasez de agua potable que supla las necesidades básicas. Ante esta emergencia sanitaria, esta Procuraduría Ciudadana intervino para que las entidades encuentren soluciones urgentes a estas problemáticas. Porque con la protección de los derechos de los ciudadanos y la preservación de nuestros recursos naturales, todos tenemos que ver. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar adelante. El desarrollo industrial y comercial descontrolado y el crecimiento urbano sin la planificación adecuada traen consecuencias para el medio ambiente y dificultan el acceso a servicios públicos básicos como el agua potable. Santa Marta es un preocupante ejemplo de esta situación. Nosotros tenemos una gran responsabilidad por ser medalla de oro y de plata en biodiversidad y en especies. Y eso implica un gran compromiso. Un gran compromiso que tiene que verse, por ejemplo, en los planes de desarrollo departamental y municipal, en los presupuestos departamentales y municipales y sobre todo en el compromiso marcado desde la agenda de los líderes territoriales de alcaldes y gobernadores frente a la ciudadanía para cambiar esos comportamientos que tanto daño le hacen a nuestras especies, al agua, a los mares, al aire y a todo lo que ello es uno de los derechos colectivos más importantes consagrados en nuestra Constitución que hoy hay que defender en los territorios con las herramientas de trabajo permanente con los ciudadanos. Recientemente hace como un mes tuvimos un aguacero muy fuerte aquí en Santa Marta producto de un coletazo de una tormenta tropical y pues como es normal al día siguiente yo vengo aquí a la playa a ver el estado de la basura y en la forma en que se encuentra la playa y curiosamente era de esperar que tuviéramos esto lleno de basura como está ahorita y no había basura, la playa estaba limpia. Dice, pero es increíble con todo ese aguacero que cayó, ¿dónde está la basura? Habían unos funcionarios de Invemar haciendo unas investigaciones acá y le pregunté a ellos que qué pasaba. Ellos me dijeron, yo vivo en Taganga, me dijo la chica, yo vivo en Taganga y en Taganga está toda la basura que debería estar en esta playa. Dije, ¿qué pasó? Entonces el aire estaba tan picado, la corriente estaba tan fuerte que toda la basura que debería parar aquí en esta playa fue a parar a la bahía de Taganga. Al otro día, en dos días, con la ayuda de la comunidad se recogieron 15 toneladas de basura que salieron de este sector del río Manzanares arrojado por la gente, por la población de Santa Marta en general. De acuerdo con datos del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, conocido como Invemar, las bahías de Santa Marta, Taganga y Rodadero presentan emergencias ambientales como el derrame de hidrocarburos, el descargue de aguas residuales y el vertimiento de carbón. Estos afectan la calidad de sus aguas y generan cambios en las condiciones ambientales en Magdalena. El impacto de la contaminación en Santa Marta tiene que ver con que se ha acabado la pesca. Al estar la bahía contaminada y al estar el río sacando cantidad de basura, hace que los peces ya no vengan acá a este sector y los pescadores tienen que irse a lugares lejanos para atraer la pesca que siempre han traído aquí a la ciudad. 153 barrios de la ciudad, habitados por cerca de 160 mil personas, no reciben agua potable de manera continua. El problema del agua y sobre todo el agua potable, el abastecimiento, pues se ha ido incrementando progresivamente en la medida en que la ciudad va creciendo, en la medida que se va expandiendo, la calidad de agua de los amarillos desafortunadamente no es un agua apta para el consumo humano. Se debe a que desafortunadamente muchos de los acuíferos que abastecen la ciudad pues están siendo, digamos, invadidas sus rondas por asentamientos humanos y estos asentamientos humanos desafortunadamente están virtiendo aguas residuales a los acuíferos. El 24% del distrito de Santa Marta carece de alcantarillado sanitario y el 81% no cuenta con el alcantarillado para canalizar y recolectar las aguas lluvias. El precio que ha tenido que pagar la comunidad, de cierta forma, es enfermedades que derivan de estar la gente metiéndose aquí al mar. También tiene que ver con el alejamiento del turismo, porque un turista que viene por primera vez aquí y ve una playa como esta, téngalo por seguro que no va a volver. En época de sequía, más del 50% de la población samaria no tiene garantizada agua potable. La ciudad sufre de sed porque justamente no hay una buena distribución del recurso hídrico. Entonces desafortunadamente casi que el 60% de la ciudad tiene un desabastecimiento. Abastecimiento. Realmente el problema de abastecimiento de la ciudad de Santa Marta es un problema de infraestructura, no es un problema de agua. La Procuraduría promovió una acción popular para que la Alcaldía de Santa Marta y entidades como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena lleven a cabo acciones para descontaminar la bahía de Santa Marta. Esta Procuraduría le solicitó en Bemar hacer un análisis de las zonas que sirvieron como instalaciones portuarias para el cargue de carbón con el fin de determinar el impacto de este mineral depositado en la bahía. La Procuraduría realizó un estudio técnico sobre la ocupación de bienes de uso público en las zonas de Bajamar de Pozos Colorados. Esto llevó a la apertura de una investigación disciplinaria a la Alcaldía de Santa Marta por otorgar licencias urbanísticas en áreas de uso público y de importancia ecológica. La Procuraduría intervino en la acción popular que interpuso el Distrito de Santa Marta contra la empresa Metroagua S.A. por la prestación ineficiente del servicio de agua y alcantarillado. Como medida cautelar, las autoridades dispusieron el correspondiente empalme y la entrega de equipos e instalaciones a la Alcaldía de Santa Marta. Yo pienso que las responsabilidades de las políticas públicas institucionalmente ha habido como una pérdida de sinergia en cuanto a la responsabilidad que se debe asumir para actualizar las infraestructuras de servicios públicos de la ciudad. Entonces, eso ha impedido que la ciudad tenga el desarrollo, digamos, en cuanto al abastecimiento de agua y en cuanto al recurso hídrico se refiere, que requiere y mucho más cuando su vocación es turística. La bahía de Santa Marta la estamos matando todos desde hace más de 40 años cuando hemos descuidado el cuidado, cuando hemos permitido que dos generaciones tranquilamente se hayan olvidado de sus buenas prácticas ambientales y pues la estamos contaminando y la estamos matando con toda clase de escombros, con toda clase de vertimientos. Entonces, somos nosotros los responsables y estamos matando el río Manzanares y estamos matando la bahía de Santa Marta si no tomamos acciones para cambiar esas actitudes. Todos los plásticos llegan necesariamente al mar. Ese es el destino ineluctable de este agente contaminante tan dramático. Y el mundo vierte además más de 8 millones de toneladas en océanos. En Colombia el 60 al 90% de los recursos sólidos que llegan precisamente a los ecosistemas marinos y costeros del Caribe, a las playas, a los arrecifes, a los manglares son residuos de plástico. Delegada, ¿por qué la Procuraduría ha enfocado parte de sus esfuerzos en garantizar la recuperación de la bahía de Santa Marta y el agua potable para todos los ciudadanos de la región? Para esta Procuraduría Ciudadana, que ha estado de cerca de la gente, trabajando por la defensa de sus derechos, uno de los cuales es el derecho esencial al medio ambiente. Sin medio ambiente no hay vida. Y en el caso de la bahía de Santa Marta, es un área que tiene una influencia que va desde el río Palomino hasta Bocas de Ceniza y tiene una alta riqueza ecosistémica. Y gracias a la presencia, obviamente, que todos conocemos de la Sierra Nevada de Santa Marta, esta región, dada la complejidad que tiene, es muy vulnerable a los efectos y a los impactos de origen antrópico en los cuales confluyen intereses de diversa índole, del sector, por ejemplo, turístico, del sector portuario, comercial, y además de las comunidades ahí asentadas. Y entonces, para la Procuraduría, en defensa de este derecho fundamental de medio ambiente, es muy importante asegurar la protección de estos ecosistemas, así como de que la ciudadanía de la región cuente con un derecho fundamental de la vida digna y es el derecho al agua potable. En pro de garantizar estos derechos, la Procuraduría firma el Pacto por el Agua. ¿Qué frutos ha dado esa iniciativa? Muy importante. Esta Procuraduría, además, es una Procuraduría que siempre ha tratado de, a través del diálogo, generar articulación institucional para resolver problemas que son de alta complejidad. El caso del agua potable en Santa Marta es uno de ellos y lo que quisimos hacer, trayendo a diferentes actores, entre los cuales estaba la Alcaldía, Corpamar, ESMAR, INVEMAR, la sociedad portuaria, entre otros, y además la sociedad civil, con organizaciones como Salva tu Río, que son organizaciones muy destacadas, es generar conciencia de que se necesitan respuestas y articulación de los diferentes actores, tanto del gobierno nacional como el gobierno local, y del gobierno local hacia la ciudadanía también, para asegurar que la protección del recurso hídrico se hace en beneficio de la ciudadanía. El pacto busca, obviamente, además de generar articulaciones, respuestas efectivas inmediatas para que se pueda gozar de ese servicio público esencial, como es el agua, que en el caso de Santa Marta, desde hace muchas décadas sufre de graves problemas, y además también involucrando a la ciudadanía, nosotros en el Pacto por el Agua convocamos a un comité de veedoras, para que ayuden, no solamente en la supervisión del cumplimiento de esas acciones que el pacto propone, pero también para que se haga mucha pedagogía con las comunidades, para que no haya desperdicio del uso del recurso hídrico, para que también haya pedagogía en torno al desecho de los residuos, porque ciertamente estos son problemas que requieren de investigación, que requieren de información precisa, que esté efectivamente disponible en tiempo real para la toma de decisiones. El liderazgo ciudadano es vital para encontrar soluciones a la contaminación de la Bahía de Santa Marta y al abastecimiento de agua potable para todos sus habitantes. William Gallo es ejemplo del compromiso de la comunidad para lograr la armonía con el medio ambiente de la región. Invitaron a esta playa a ver el atardecer y yo me imaginaba la mejor playa del mundo, pero desafortunadamente estaba forrada completamente en basura y más adelante con unos amigos tomamos la decisión de empezar a trabajar, a trabajar, a hacer cosas por la playa, por limpiarla y todo eso se lograba con la educación ambiental. Empezamos a visibilizar las problemáticas, pero cuando ya se comienza a ver que no hay una respuesta positiva a esos llamados que hacemos, empezamos a tocar las puertas de estas instituciones del Estado y nos damos cuenta que en algunos momentos nos escuchan, pero nunca hay una respuesta efectiva en la búsqueda de solución del problema. En la ciudad existen unos entes de control y estos entes de control están representados por la Procuraduría, donde finalmente se estableció algo que se llamó el Pacto del Agua. Ese Pacto del Agua obligaba a que a través de la alcaldía y las gobernaciones y las entidades que les correspondía darle solución al problema y se comprometieran finalmente a buscar una salida para el abastecimiento de agua de Santa Marta. ¿Cuál sería el rol específicamente de los ciudadanos en todo este proceso? ¿Qué pueden hacer para ayudar a contribuir a la protección tanto de la bahía como de asegurar la calidad del agua que reciben? Claro, hay muchos roles. Hay uno de denuncia, de ayudar a los entes de control, a las instituciones, a mejorar las prestaciones de los servicios, denunciando las situaciones que no se ajustan a lo que debe ser el cumplimiento de una política pública. También, mediante el ahorro, es súper importante que se haga un uso efectivo del agua y ahí podemos hacer mucho los ciudadanos a través de campañas de ahorro y de uso efectivo del recurso hídrico. Y también se puede hacer un seguimiento a las regulaciones que tienen las comunidades, las fincas, las empresas para ayudar a que, por ejemplo, se evite que el vertimiento de aguas residuales de manera directa a las fuentes no realicen una disposición de residuos en ríos como el Manzanares y el Gaira, y así como en las playas y la bahía, que tanto están afectando la calidad del agua y de estos ecosistemas en la región. Se cumplen ya cuatro años de la gestión de esta Procuraduría. ¿Cuál es ese legado que nos deja? Yo creo que, en primer lugar, es una mayor conciencia de que estos derechos fundamentales, los de la tercera generación, el derecho al medio ambiente, son derechos sin los cuales la vida no es posible. Y que las soluciones a este tipo de derechos, además esto es una tarea de orden mundial, involucran y requieren del concurso de todos, de los ciudadanos, de las instituciones, del sector privado, de la academia, de los devedores, para poder ir avanzando. En el caso del Pacto por el Agua en Santa Marta, si bien el pacto ha sido un pacto muy bienvenido, en el que incluso han participado los medios de comunicación, porque tienen un rol fundamental en toda esta tarea, se necesitan acciones más eficaces que puedan detener y revertir el proceso que hay en este momento de deterioro en la prestación de ese servicio. Y ahora, como parte del trabajo que desde la Procuraduría, a través de estos espacios de diálogo, de articulación, hemos generado, estamos tratando de impulsar un pacto de cumplimiento por parte de estos actores de las diferentes obligaciones que les corresponden. Dentro del Pacto por el Agua estamos tratando que sin perjuicio de esta acción popular todas estas instituciones puedan hacer un acuerdo sobre un pacto de cumplimiento sobre las acciones que se requieren. El Procurador 13 Judicial Ambiental interpuso una acción popular para que la Alcaldía de Santa Marta y otras entidades, como el Departamento Administrativo Distrital de Bienestar Ambiental, establezcan acciones en pro de la comunidad en temas de agua potable y saneamiento básico. La Procuraduría le solicitó a Corpamac y a Parques Nacionales elevar a categoría de protección especial las cuencas de la Estrella de San Lorenzo, que están compuestas por las cuencas de algunos ríos como Córdoba y Mendihuaca y son los encargados de surtir el acueducto de esta ciudad, pero están siendo desviados ilegalmente para llenar piscinas y regar cultivos. El 30 de octubre de 2018, el Procurador General de la Nación, el Alcalde de Santa Marta, la Gerente de la Empresa de Servicios Públicos, la Subdirectora de Invemar y otras personalidades de la región, firmaron el Pacto del Agua, comprometiéndose a establecer acciones a corto y mediano plazo para recuperar la Bahía de Santa Marta y garantizar agua potable para todos sus ciudadanos. Si nosotros tomamos conciencia de que cada uno de los elementos que nosotros desechamos tiene un uso o un segundo uso, pues seguramente que vamos a contribuir a una economía circular donde mucha gente se va a beneficiar con una generación de ingresos y vamos a evitar que los índices de contaminación crezcan por vertimientos de residuos sólidos. La Procuraduría es un ente de control que de cierta manera está muy preocupado por la calidad de vida del ciudadano, y no solamente en términos del agua, sino en términos ambientales. Colombia tiene un 50% de mar, usted tiene una riqueza que además no es valorada por la mayoría, la gente cree que la riqueza es acumulación de dinero y cosas materiales, cuando el patrimonio inmaterial, cultural, lo que tú haces en el mundo como embajador, que eso sí que une a los colombianos, esos son verdaderamente los activos por los cuales Colombia va a salir adelante. La Procuraduría y la Bahía hicieron un compromiso que se llama el Pacto por el Agua, la idea es tratar de salvar la Bahía de Santa Marta. ¿Ustedes qué piensan de eso? Pienso que la Procuraduría está haciendo un excelente trabajo al intervenir en ese aspecto, porque a veces se ha tenido descuidado ese aspecto del cuidado de la naturaleza. Es muy buenísimo porque así, si ayudan con el agua, pues es muy bueno, porque así le llega a toda la ciudad más agua. Está muy bien que denle a todo el mundo la oportunidad de tener agua potable. ¿Sabía que el agua potable es un privilegio para muy pocos acá en la ciudad? No, eso no. Digamos que al 95%, no son pocas, es el 95% que no le llega agua potable. Hasta donde entendí que este problema lo iban a solucionar. Para tener agua en el lugar donde vivimos, tenemos que llevar el agua con un carro tanque. El agua no llega ni por nada, ni a empujón. Dicen que es por la escasez del agua del río, no sé si era verdad. ¿Tú sabías que la bahía de Santa Marta se está muriendo por la contaminación? Muchos de los desagües de los alcantarillados y generalmente por eso. Porque le echan mucha basura, plástico. Están tirando muchos desechos al mar. Es que el agua también es a causa de la contaminación. Ha mejorado un poquito, antiguamente era más contaminada. Ahora la gente prácticamente por la cuestión de que está basura, hay muchos productos, hay muchas cosas, entonces se contamina el agua. Mira señorita, yo tengo una parcela en la Sierra Nevada de Santa Marta y por el lado mío pasa una quebrada. Todos tenemos manguera. Lastimosamente la imprudencia de la gente, la falta de compromiso, de entender que eso no es de uno sino de todos. Y un compromiso personal. Es no arrojar basuras en el mar. O algún plástico, alguna cosa, yo lo cojo y lo arrojo al cesto. Es por lo regular, nosotros cuando vamos llevamos una bolsita y recogemos todo. Yo me comprometo a que siempre que vengamos vamos a tratar de cuidar el medio ambiente como tiene que ser. Trato de no llevar elementos contaminantes como plástico. Cuidar la naturaleza, cuidar las playas, las calles, todo. Y dándole un buen manejo a las basuras que nosotros tenemos. Yo voy al mar y recojo las bolsas que echa la gente. Cuando no tirar las basuras, cuidar la playa. Tenemos que cuidarla porque se nos va a acabar. Cuando nos acabe no va a haber plata que pueda pagar. Eso tan vital que es para nosotros. Fundamentalmente como Samario nos seguimos preguntando cuándo vamos a ponernos de acuerdo para poder darle una solución definitiva al problema del agua en nuestra ciudad, en nuestra región. Es muy difícil vivir uno en una cuenca hídrica tan rica y que nosotros no hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo para solucionar, teniendo la solución a la mano. Así que, bueno, este llamado, agradecerle a la Procuraduría, a todos los Samarios y unámonos para solucionar este problema. No tenemos miedo a que las veedurías ciudadanas, sino por el contrario, estimulamos a las veedurías ciudadanas para que participen en el control precisamente de estos agentes contaminantes tan dramáticos. Y por eso lo que nos resta es asumir un compromiso de seguimiento con todos los asuntos que aquí vayamos a discutir y las alternativas que se vayan a plantear. Y cuenten desde siempre con todo el apoyo de esta Procuraduría General de la Nación que ha convertido, repito, la defensa del medio ambiente en una de sus tareas fundamentales, pensando sobre todo en las nuevas generaciones de colombianos. Muchas gracias y muchos éxitos a todos. Compromisos como el Pacto por el Agua, respaldado por esta Procuraduría Ciudadana, son pasos hacia el camino correcto para descontaminar la Bahía de Santa Marta y garantizar el acceso a agua potable para todos los ciudadanos. Para seguir este camino amigable con el medio ambiente, es urgente que las entidades garanticen la protección del derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a los servicios públicos básicos. Porque con el buen uso y la distribución equitativa de nuestros recursos naturales, todos tenemos que ver. ¡Gracias!